Dialogamos con los coordinadores y promotora del Instituto Radiofónico Fe y Alegría, IRFEYAL, Unidad Educativa Fiscomisional José María Vélez, Extensión 85A Arenillas, sobre el nuevo proyecto de educación que ponen a disposición de toda la ciudadanía del Cantón Arenillas. Es una nueva modalidad. El objetivo principal es que usted termine sus estudios. Va dirigido a las personas de 15 años a 80 años. Nos contaron sobre la creación del plantel educativo y su objetivo. Para que ellos dialogamos con la promotora de la Zona 7 de IRFEYAL, Jessy Gallo. Escuchemos lo que señaló. Somos una fundación que ya tiene 40 años en el país, fundada por el padre Pedro Niño Calzada, el director nacional. Él es un padre jesuita que nació en España, pero ya tiene 40 años aquí en el país, creando este tipo de extensiones para el bien de los jóvenes. Queremos cubrir lo que es la educación inconclusa para personas de entre 15 a 80 años que de una u otra manera dejaron de estudiar a su tiempo para poder lograr que se gradúen como valleros. Es por esto que ahora nosotros hemos venido acá al Cantón Arenillas a crear una extensión. Obviamente con el permiso del Ministerio de Educación, porque con ellos tenemos un convenio firmado con la fundación para la creación de estos centros. Ya tenemos el permiso de lo que es el distrito de Arenillas y vamos a abrir la extensión en el colegio doctor Camilo Gallegos desde este año lectivo. En el Oro tenemos con esta seis extensiones. ¿Asistencia a clase qué días son? Vamos a tener la asistencia los días sábados. Esto lo podemos decir como este programa es el maestro en casa. Ellos con sus textos pues van a tener que reforzar los conocimientos dentro de su casa, pero van a asistir los días sábados en horario de ocho a cuatro de la tarde más o menos a recibir las tutorías con los docentes. ¿Qué tipo de premios de materias van a recibir? Vamos a tener lo que es el ciclo básico pues octavo, noveno y décimo y vamos a abrir con primero de bachillerato lo que es bachillerato en ciencias que es el bachillerato unificado y también el bachillerato polivalente en la rama de informática. ¿Luego podrán ellos de pronto escoger una carrera, cambiarse de pronto de institución educativa? Por supuesto, nosotros, nuestra ventaja de Irfeyal es, por ejemplo, si este año estudiaron con nosotros en Irfeyal, están completamente libres de ir y matricularse el siguiente año en cualquier otra institución educativa de orden regular, es decir, de asistir de lunes a viernes, no hay ningún problema. Además, al graduarse ya con Irfeyal pueden ir a cualquier universidad, no hay ningún impedimento de seguir en cualquier universidad del país. Nuestros resultados son excelentes y hemos graduado muchísimos estudiantes, ya sacaron su título de bachiller, incluso tenemos quienes son ya profesionales, abogados, doctores y han salido de nuestra fundación. Además, conversamos con la coordinadora administrativa, la tecnóloga Karina Macas Calle y el ingeniero Renan Calves Astudillo, coordinador académico de la extensión 85A Arnillas sobre las matrículas, dirección de las oficinas, inicio del año lectivo y además hicieron la invitación a toda la ciudadanía quienes quieran culminar sus estudios. Las oficinas están ubicadas en la calle Mariscal Sucre y Juan Pimontúfar, frente al municipio de Arenillas, la casa de mi familia, esto es un nuevo recto. Este instituto es a nivel no solamente nacional, sino internacional, hay muchísimas extensiones fuera del país y dentro del país, y se ha dado la oportunidad de brindar una labor social a la ciudadanía y a personas que no han realizado sus estudios, tanto en educación general básica como en bachillerato. Y es importante, obviamente, llegar a nuestro cantón, a la parte urbana, a la parte rural, para que nos permita a nosotros capacitarles y logres tener un bachillerato. ¿El costo de la matrícula mensualidad? Bien, el costo es 20 dólares, simplemente es un aporte, un aporte que se brinda, obviamente, a la fundación para gastos de maestros, entonces, ese es un costo mínimo. Lo que nosotros queremos es realizar una labor social y llegar y erradicar, obviamente, el analfabetismo a nivel del cantón con convenio con el Ministerio de Educación. Hemos hecho una campaña de mercadeo dentro del cantón, próximamente estaremos en la parte rural y eso va a permitir que haya mayor afluencia de estudiantes. Es importante notar la parte social de Infeyal. Arenillas debe brindarnos el apoyo a nosotros, porque esta fundación es internacional y la labor de la fundación por medio de Infeyal es educar, y esa es la labor principal. Vamos a empezar el 11 de julio en el Colegio Doctor Camilo Gallegos, a partir de las 8 de la mañana. Dichas capacitaciones que se van a realizar, obviamente, las clases normales iniciaremos a las 8 de la mañana. ¿Qué tema, docentes? Los mejores docentes están plantimados dentro de lo que es nuestra malla curricular, en lo que tiene que ver con educación general básica, octavo, noven y décimo, y lo que tiene que ver con bachillerato. Las matrículas se van a realizar, obviamente, frente al municipio de Arenillas, en mi local, Calle Mariscal Sucre y Juan Pío Montúfar, y los días sábados, en una oficina, en el Colegio Doctor Camilo Gallegos. ¿Han visitado la parte rural, en este caso, no? Haciendo conocer sobre la extensión, al momento. Sí, al inicio ya hemos hecho, inclusive con la promotora, hemos recorrido la parte del jobo, hemos recorrido, nos faltan un poco chacras, entonces, sí, todavía estamos en esta organización, junto con Renan, creo que la apertura, la gente que nos ha oído, que sabe del tema, se siente muy complacido por esta nueva oportunidad, como también, así mismo lo dijo Renan, esta es una labor social, porque, como usted verá, sus costos son reducidos, porque es un colegio fiscomisional, entonces, donde los gastos en sí no repercuten mucho a la economía del ciudadano. Pues, tenemos 40 años de garantía, y esos 40 años, no solamente es a nivel de la provincia del Oro, sino a nivel de todas las provincias del Ecuador, y así también, pues, de España, donde están también algunas, en Milán también, algunas, tenemos extensiones. Vengan, sean parte de nuestra familia. Tenemos 40 años de garantía, y esos 40 años de garantía nos certifican a Iferiar Arenillas, de poder construir una educación junto con ustedes.